La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. 9 de la mañana con 4 minutos, me da mucho gusto recibirlo, saludarlo en cara a cara, el programa donde platicamos con los personajes con los que hay que platicar y este espacio que comparto y que me da mucho gusto con Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Pablo, por tradición, la medida para evaluar a un gobierno ha sido la obra pública. Lo que la ciudadanía mira, palpa y siente, sean pavimentos, presas, tuberías de agua y drenaje, colectores, carreteras, escuelas, infraestructura en general, hechos a tiempo, a costo adecuado y con la calidad requerida, sirven para evaluar a una administración pública, Pablo. Por eso, el desempeño de Roberto Dávalos López como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es importantísimo. No, no, es fundamental, pero también es donde, Marcos, corrígeme, pero es donde hay más lana, más presupuesto, donde se mueve más dinero y también donde hay la posibilidad de que se pierda más dinero, o sea, de que parte del dinero quede ahí en comisiones o que se pierda en el camino, que se derraba. Pablo, a ti que te gusta tanto y sabes tanto de deportes, imagínate el resumidero que fue la obra en Juegos Panamericanos. Todo lo que se hizo. Porque entonces, si no se ajustan a presupuestos, si no se ajustan a calendarios y si no se ajustan a costos, están incumpliendo la ley, y la ley es muy clara, un contratista tiene que cumplir en tres cosas, costo, tiempo y calidad, y si no cumple esas tres cosas, está incurriendo en responsabilidad. Entonces, tú que tienes pues tan a mano, tan a flor de dedos, los Juegos Panamericanos, oye, hubo obras que se desfasaron terribilísimamente. O sea, que se desfasaron en costos y en tiempos, pero sobre todo en calidad. Estaban presupuestados en X y al final salieron... Te recuerdo un caso, el velódromo. En el velódromo, tan no cumplieron con los requisitos de la Federación Internacional del Ramo, tuvieron que quitar las... que pilares o postes o qué sé yo, que pusieron y que impedían la vista del público. Oye, pero en cosas tan elementales, yo me quiero imaginar que para hacer un estadio de fútbol, para hacer un estadio de voleibol, para hacer un estadio de básquetbol, para hacer una piscina de natación, debe haber un cuadernillo de requisitos a cumplir. Entonces, ¿por qué no hacemos eso, Pablo? Pues es que te digo que tradicionalmente es muy buen negocio para un gobierno, la obra pública. ¡Claro! Y por eso, precisamente, es por lo que vamos a platicar hoy, ni más ni menos con el encargado del tema en este nuevo gobierno, y además con una nueva secretaría, que será interesante conocer en qué consiste esta nueva secretaría, qué agrupa y pues cuánto dinero va a manejar, ¿no, Marcos? Pues fíjate que estábamos comentando, estimado Pablo, que Roberto tiene en sus manos un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos, de los cuales, hombre, serán como 141 millones o menos para sueldos, y lo demás para... Bienvenido, Roberto, muy buenos días. ¿Cómo están? Sí, Roberto, buenos días. Muy buenos días. ¿Estamos hablando del presupuesto de 2014? Sí, claro. ¿Le puedo dar un desglose en cada una de las partidas que tenemos? Cuéntanos. Mira, para infraestructura rural, contamos con un presupuesto de 317 millones de pesos. No voy a decir los pesos para... No, adelante, adelante. La cantidad. En infraestructura para oficinas y espacios y edificios públicos, tenemos un presupuesto de 28 millones de pesos. En infraestructura cultural, 179. En infraestructura en materia de salud, 69 millones de pesos. En infraestructura turística, 161 millones de pesos. Infraestructura deportiva, 10 millones de pesos. Otras obras de construcción para edificios no habitacionales, 95 millones de pesos. Construcción de obras de urbanización, 62. Conservación de la red de comunicaciones terrestres, 270 millones de pesos. Infraestructura vial, la línea 3 del tren eléctrico, 50 millones de pesos. Infraestructura vial, modernización y crecimiento de trolebuses, 65 millones de pesos. Infraestructura vial, construcción y equipo del sistema de transporte de alta especificación, 200 millones de pesos. Periférico. Es el periférico. Ampliación de caminos rurales, 10 millones de pesos. Otros servicios relacionados con obras públicas, 130 millones de pesos. Transferencias internas para inversión pública, proyectos de saneamiento, 260 millones de pesos. Transferencias internas para inversión pública, 134 millones de pesos. FONDERREC, que es el fondo para el desarrollo regional de los municipios, 240 millones de pesos. Desarrollo de infraestructuras de los municipios, fondo común, concursable para inversión en los municipios, el FOCOSI, 345 millones de pesos. FONDERREC, que es el fondo para el Consejo Metropolitano. Ahí tenemos 1,625 millones de pesos para el 2014. Donativos a municipios en especie de obra pública, ejecutada por el Gobierno del Estado, Palacio de la Cultura y la Comunicación, 20 millones de pesos. Donativo a municipios en especie de obra pública, ejecutada por el Gobierno del Estado, museos, 30 millones de pesos. Adquisición del terreno recinto ferial, 76, 77 millones de pesos. Provisiones para erogaciones, ese es el que acaban de autorizar el cabildo de Guadalajara para vendérselos donde estaba el planetario. Así es. Y provisiones para erogaciones por convenio, 100 millones de pesos. Dando un total de 4.480 millones de pesos. O sea, manejan una cantidad impresionante de dinero. Pero, por ejemplo, esta Secretaría, al momento de nacer, Roberto, ¿qué agrupó? ¿Qué agrupó de lo que eran secretarías de los gobiernos? Bueno, esta Secretaría es para hacer todo lo que es trabajo de obra pública. O sea, todo. O sea, hablamos de carreteras, de puentes. Pero, por ejemplo, ¿escuelas la incluye también? Escuelas ahorita todavía no. Lo está viendo directamente la Secretaría de Salud. Pero ya hospitales, ya todo eso ya lo tenemos. ¿Hospitales si lo tienen ustedes? También lo tenemos nosotros. Entonces, todo lo que es este, que tiene, podemos decir, cal y cemento, se tendrá. Muchísimo. Y es donde, digamos, donde más se mueve el presupuesto de un Estado. Pues sí, la obra pública. Y es detonante, precisamente, para crear empleos y para lograr beneficios. Hay un aspecto que acabas de mencionar y es el del Consejo Metropolitano, zona metropolitana, que se va a llevar más de mil millones de pesos. ¿Cuáles son los renglones? ¿Cuáles son las áreas más importantes, metropolitanamente hablando? Bueno, esto ya lo estuvimos viendo con cada uno de los presidentes municipales que componen la zona metropolitana. En los cuales ellos nos dicen qué proyectos son los que se empiezan a realizar, que son para beneficio de su municipio y al mismo tiempo se pueden considerar como trabajos dentro del fondo metropolitano, o sea, dentro del área metropolitana. Entonces, cada uno de los municipios nos dice las obras que tienen. Nosotros las evaluamos y son las obras las que sometemos a Hacienda para su aprobación. Pero estos mil seiscientos y veinticinco millones de pesos, ¿con qué criterios distribuyen? ¿Con el criterio del gobierno del Estado? ¿Con el criterio solo de los municipios? ¿O cómo los vas a repartir? Con los dos criterios. O sea, se toman en cuenta los municipios y el gobierno del Estado es el que tiene la última palabra. ¿Ya sabes en este momento qué obras concretas se van a hacer? Estamos cerrándoles. Yo creo que este viernes ya tenemos reunión con el señor gobernador para ponerle lo que nos están diciendo los alcaldes. ¿Pero qué sería? ¿Dónde iría, por ejemplo? Pues, por ejemplo, podemos hablar en Zapopan, el nodo de Colotlán. Ese es uno. El otro es donde va a pasar la línea uno, cruzando el periférico por federalismo. Es otro nodo que se tendrá que hacer. Ya que se va a construir la línea uno, pues vamos a aprovechar que se va a invadir el periférico y hacerlo al mismo tiempo. Y ese también sería, pues, se arrancaría este año, ¿no? También, sería este año. Entonces, de ese tipo de trabajos, en Tona Lá estamos viendo la rehabilitación de dos calles o tres calles. Pues es fundamentalmente obra vial. Es fundamentalmente obra metropolitana, que funciona, que sirve para la zona metropolitana. No nada más para un municipio en especial, ¿no? No nada más para un municipio en especial.